Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos Da mi risa y relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime y te recojo A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos La miro y se relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Y a ella le gusta